Como bien sabemos, en este conflicto y esta guerra de Israel contra Palestina, la justificación ha sido buscar a los terroristas de jamás que se introdujeron de forma clandestina, supuestamente, el 7 de octubre, el día de Yom Kippur, y masacrando a civiles y a milicianos israelíes. Esa es la narrativa que conocemos y que el mundo ha podido ver. Sin embargo, un informe muy interesantísimo de la periodista Sara Serrano, pues da cuenta, a su vez, de unos documentos que fueron realizados por el periodista, o revisados por el periodista Richard Sayle, donde descubre que jamás fue más que una organización alimentada, financiada, con el objetivo de combatir a la entonces, digamos, desde los años 60, y hasta la firma de los tratados de paz en el 94, organización que, digamos, se enfrentaba a Israel desde Palestina, la Organización por la Liberación Palestina de Yasser Arafat, se armó jamás para combatirla, a la Organización por la Liberación Palestina, y que empezaron a financiarlos el gobierno israelí desde 1978. El asunto cobra más fuerza todavía con jamás, cuando en el año 1987 se enfrenta el pueblo palestino y piedras contra armas, una masacre terrible, digamos, la que implementó el gobierno israelí contra el pueblo palestino, y a partir de ahí cobra todavía más fuerza jamás, porque siguieron financiando a esa resistencia que supuestamente tenía que combatir a Yasser Arafat, como hacen con esos grupos terroristas que se van alimentando el enemigo, recordemos siempre que el enemigo del enemigo es mi amigo, como ha hecho Estados Unidos con el ISIS, con el Estado Islámico, que los alimentan hasta un punto, igual con Osama Bin Laden, para enfrentar a los rusos a principios de los 90 en Afganistán, para que se salgan de Afganistán los rusos, pues los alimentan hasta un punto. Luego los dejan a su suerte y ya cuando eso crece, monstruo crece, pues ellos mismos tienden a eliminar ese problema que ayudaron a crear. Entonces es muy interesante este artículo de Sara Serrano, porque lo que estoy viendo es una colita, lo desgrana muy bien el tema y da cifras, da datos muy, muy, muy proteicos, muy interesantes. A mí me va confirmando esa sospecha que siempre había tenido con jamás, porque jamás, al contrario, sigue creciendo y cómo jamás nace, más allá de la justificación ideológica y de la justificación social, que tiene mucho peso. Es decir, lo crean para que combata a Yasser Arafat, en un momento, pero no es una guerra abierta, porque Israel siempre mantuvo, después de los acuerdos de Oslo, una relación hipócrita con Arafat, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando de paz y eso, pero aún así ya habían creado a jamás para tratar de dividir al pueblo palestino el asunto de divide y vencerás, que lo heredan muy bien de los británicos, que fueron los expertos en este asunto, y que los británicos esa misma estrategia habían estado utilizando durante el mandato británico en Palestina. habían estado, cada vez que ellos veían que una formación palestina se formaba para combatir, exigir derechos sobre el mandato británico, alimentaban otra organización, supuestamente árabe, contrario a esa organización, para crear la división entre ellos, ¿no? Es decir, Israel lo que hace es copiar ese modelo. Y eso, entonces, uno de los mitos que se van derrumbando ahora, y que van saliendo a la luz, gracias a que estamos en una época del internet, donde la información está ahí, solamente hay que tener la voluntad de buscarla. Cosas con las que antes, pues, eso, Israel, pues, era un factor donde se aprovechaba eso. La información era muy difícil de buscarla. Tenían todos los medios occidentales a favor, y muy pocas personas se podían dar por enterado de esto. Y muchos mitos quedaron, quedaron hasta el día de hoy, como, por ejemplo, el mito de que en el año 1967, la guerra de los seis días, Israel pudo luchar solo con seis potencias árabes, ¿no? Igual el mito de en el año 1948, cuando declaran el Estado, igual Israel pudo luchar solo contra Egipto y Siria. Y para reforzar su narrativa de que son el pueblo elegido de Dios, de que algo sobrenatural los protege, ¿no? Pero cuando te empiezas a leer todos los documentos, te das cuenta de que Israel nunca estuvo solo. En el 48 tenía el apoyo de Estados Unidos y el apoyo de Rusia, o sea, las dos grandes potencias de ese momento. Eso por ese lado. Y los países que los combatieron, los países árabes, estaban divididos entre ellos. Y lo único que querían era, ah, cógese un pedazo de Palestina. Entonces, ¿cómo no ganar una guerra así? Cuando tu enemigo, primero está dividido entre ellos, y tienes el apoyo de las dos grandes pondencias del mundo. Eso para, por ejemplo, tirar por tierra el mito de, coño, pero este pueblo tiene que tener algo especial. Realmente Dios debe estar con ellos. Como un pueblo tan pequeño, acabado de formar, puede ganarle a estas potencias. Y a Egipto, por ejemplo, que en ese entonces tenía un importante ejército. Otro de los mitos también que se dan por suelo es que Israel empieza la ofensiva en el 48 por un asunto de defenderse. Cuando ya, o sea, uno empieza a leer los documentos y ves que desde hace años, años atrás del 48, había una guerra civil entre Palestina y judíos, donde ya los judíos habían hecho deportaciones, no, expulsiones masivas de palestinos. Tenían años en eso, despoblando y desplazando al pueblo palestino y con organizaciones terroristas, porque el Estado de Israel se forma con organizaciones terroristas, tres en específico, una llamada Ganá, otra llamada Levi, Ley, que son las que se encargaban, eran grupos paramilitares apoyados por el grupo sionista y por la agencia judía, que eran los que se encargaban de ir a las poblaciones palestinas y utilizando formas técnicas terroristas pues desalojar a los palestinos. Muchos de estos palestinos de clase media decidían irse voluntariamente con la esperanza de volver cuando las cosas se normalizan. Bueno, pero las cosas nunca se normalizaron. Todo esto pasó antes de que el Estado de Israel se declarara como Estado de Israel y declaran su supuesta independencia de un mandato británico que ya hacía un año había soltado eso en banda. y ellos en el 48 bueno, ya tenemos a la población asustada de Palestina, hemos demostrado un poder, hemos demostrado de que Estados Unidos ni Rusia van a defender a los palestinos, vamos a crear el Estado y vamos a a declarar nuestra supuesta independencia. Son cosas que la gente pues sencillamente no sabe ni le interesa estudiar. Por eso es que cuando yo veo, por ejemplo, organizaciones cristianas aquí en la República Dominicana haciendo una cadena de oración por Israel yo digo oh, pero por Dios no saben muy bien que los que lucharon los desplazados por Israel en el 48 no solamente fueron musulmanes fueron muchísimos cristianos. Claro. Muchísimos cristianos. Muchos cristianos y además me gusta el enfoque bueno, que eso lo conocí por ti del historiador Jorge Ramos Tolosa que ha revelado unos documentos también muy interesantes y pueden visitar su cuenta de Twitter que se llama así Jorge R. Tolosa de Ex de Ex perdón Ex perdón Mosk señor Mosk perdón el punto es que la el pueblo los sionistas judíos o sea digamos la etnia que hoy está gobernando ahí en ese estado de Israel pues colaboró con el con Hitler colaboró con Hitler y de hecho firmaron un acuerdo en el año 1933 con la con esa federación sionista alemana y el acuerdo se llamó o sea el acuerdo Jabará y ellos empezaron a instalarse en en esa zona de esa Palestina Británica que hoy se conoce como el estado de Israel compartido malamente bueno digamos compartido no cada vez expulsándolos más a los a los palestinos que de hoy día de la franja de Gaza entonces lo que lo que quiero decir es que no es tan no es blanco y negro no es blanco y negra la cosa hubo una colaboración de judíos y cuando hablamos de este tema de judíos que colaboraron con el Reich se toca un tema muy sensible para mucha para gran parte de occidente porque se empieza entonces a tamizar a matizar el tema del holocausto es un tema que tiene muchas muchos ribetes pero que lamentablemente va a salir a flote por esta farsa que se tiene con lo de Palestina de que son dos demonios y la verdad es que la gente tiene que cada vez más tiene que informarse al respecto de Israel y aprovechar que para mí aprovechar porque para mí es un aprovechamiento de que esta es la guerra donde mediáticamente Israel está siendo más golpeada creo que esto es inusitado para mí eso nunca había pasado incluso la la el descrédito que está pasando Israel es tan fuerte que algunos aliados firmes de Israel le están diciendo bájale porque que ya organizaciones occidentales son las que están haciendo el conteo de los cientos y cientos de niños a diario que se están masacrando la franja de Gaza hay un crimen feroz en Gaza pero la pregunta mía ¿cuáles son las evidencias que ustedes visualizan o presentan para decir que que además por ejemplo que es una de las células que ha habido en Palestina fue creada por Israel porque ustedes recordarán que Amas nació en el contexto político que se está viviendo entre esos dos pueblos dentro de Palestina como una resistencia precisamente a a la al conflicto político que hay con Israel pero nace en Palestina y no solamente Amas en Palestina han habido otras ramas terroristas yo te puedo presentar aquí algunos nombres tenemos Al-Kazam tenemos Al-Qsa tenemos Fatah tenemos a Yihad todas esas células terroristas que han salido de Palestina también las creó Israel esas o solamente Amas porque es la que está ahora liderando el conflicto el nombre que te da ahora pero estoy hablando que Richard Sale quien consultó documentos en el Instituto Internacional de Políticas contra el Terrorismo de Israel revelan apoyos desmaterializados que él pudo encontrar pero no estoy hablando de que son documentos son documentos de 1978 lo que pasa es que no era Hamas y aquí en el reportaje lo que pasa es que es muy amplio yo no voy a hacer la lectura completa pero en el en el reportaje te mencionan de figuras por ejemplo oye esto había un apéndice también de la hermandad musulmana y esa tú no la computa ahí pero esa es otra organización que se creó para para restarle fuerza a la organización por la liberación palestina de Yasser Arafat que era realmente la organización que tenía la filosofía de emanciparse de liberar a palestina correcto entonces entonces palestina no ha accionado nada todo eso lo ha hecho Israel Israel lo ha hecho ha accionado Israel a través de una supuesta célula terrorista en palestina para justificar la guerra o sea que palestina no ha hecho nada vamos a ver no ha tomado represión militar en contra de Israel lo que pasa es que Al-Fatah en los 80 y los 70 Al-Fatah era el gran enemigo de Israel era el gran enemigo de Israel entonces la estrategia sencillamente de Israel fue fomentar una organización musulmana no con propósitos bélicos sino con propósitos educativos humanitarios de Israel tú dices no de palestina no de palestina una organización de palestina sí pero ¿qué ocurre que tú dices que de Israel apoyada con fondos de Israel le construyeron mezquita y todo eso no se llamaba Hamas pero los líderes fueron los que luego construyeron a Hamas los líderes que fueron apoyados por fondos de Israel para de una forma para rivalizar eran israelíes o palestinos eran palestinos entonces ¿cómo tú me dices cómo es cómo es que tú pero que los crearon para rivalizar para rivalizar con Fatah es decir para crear una división entre el pueblo palestino pero fomentar esa política y religiosa también claro para fomentar eso dime del salto al terrorismo bueno del salto al terrorismo que es una cultura palestina no israelí disculpa si nos vamos a los registros los primeros registros de actos terroristas lo cometió Israel con sus organizaciones paramilitares para en los previos de formar su estado funcionarios británicos pagaron el precio de eso que fueron asesinados por organizaciones parlamentares de Israel tú dices en el conflicto Israel palestina para desligar de que el terrorismo es una invención árabe lo que te digo Mario es que Israel para debilitar al Fatah crea fomenta una organización dentro de palestina con líderes palestinos pero no para que sean terroristas para que bueno pero vamos a ver para que combatan a su enemigo tomando como real lo que usted está diciendo en base a un reportaje de un agente que no tiene que no tiene que ese reportaje no es la única o sea el mismo en sí mismo es su evidencia lo que presenta o sea no hay otra fuente más fidedigna contundente ni evidencia y la fuente en la que tú te refutas eso cuáles son no 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 pero espérate estamos hablando es muy de la hegemonía neoliberal decir cuáles son tus fuentes no no pero hermano pero escuchen cuáles son tus fuentes lo que estamos estamos viendo por ejemplo un conflicto bélico donde células que son terroristas que actúan con terrorismo que son evidentes que se han visto filmadas que hay evidencia de que están actuando con terrorismo desde palestina verdad entonces lo que usted está presentando es un reportaje donde la evidencia o la fuente de ese reportaje es en sí mismo como él no hay otras fuentes no hay otras evidencias y yo no estoy diciendo que sea incierto estoy diciendo que es la única evidencia que tenemos versus miles de evidencias de actuaciones terroristas de jamás que vienen de palestina muy bien entonces tú me puedes decir hay ciudadanos civiles de por medio que son víctimas es cierto de ambas partes es cierto ok ese es raciocinio pero no me digas tú a mí de ambas partes que es de un solo lado pero no digas de ambas partes tú dices de ambas partes como que hay una igualdad y yo no sé si tú has visto las cifras las cifras de los miles de muertos de los últimos días que están están superándose por mucho más van más por los mamás de mario es que si tú y yo estamos en guerra y tú matas 100 y yo mato 1000 tú me voy a decir tienes que dejarte matar 900 para que nosotros haya igualdad no pero que tú hablas de ambos lados de ambos lados hay muertos israelíes víctimas como que es una guerra igual no es una guerra la guerra nunca ha sido igual la guerra como que es una guerra tú sabes igual entre dos ejércitos el mismo raciocinio que tú estás haciendo entonces supongo que le aplica a Osama Bin Laden que fue una los talibanes una organización creada financiada apoyada por Estados Unidos para combatir a los rusos es exactamente no tiene responsabilidad de Estados Unidos no mentira falso porque la construcción de Osama Bin Laden si tenía un fin militar a diferencia de los el de Bin Laden claro era no pero el de el germe de jamás también era para que combatieran al fatal militarmente si pero esto no porque esto es políticamente entonces lo que ha pasado es pero es que Bin Laden exactamente oye lo que pasó con jamás es exactamente lo que hizo Bin Laden con Estados Unidos estuvo con Estados Unidos un tiempo y después su enemigo fue Estados Unidos eso es lo que estamos diciendo Maracayo y yo que pasó con jamás jamás fue una creación de Israel para debaratar la legitimidad según esa fuente según un reportaje lo que tú quieras decir lo que tú quieras decir pero eso es exactamente lo que yo estoy viendo eso es exactamente lo que pasó porque yo te estoy mostrando un documento de un señor que estudió lo estudió en un instituto contra políticas de terrorismo de Israel versus miles de videos de actos terroristas de jamás matando civiles invadiendo casas de israelitas en sus casas y matándolos dentro de sus casas tú has visto entonces nos vayan a abrir con cuentos que tiene más veracidad de un carajo la vez un reportaje que hizo tú has visto 10 videos de eso de los atentados diferentes no tú has visto 10 videos de eso porque esa es la evidencia de él la evidencia de él son videos la construcción es mentira los muertos es un invento mío la construcción ideológica que tú tienes sobre este conflicto son videos son estos videos de jamás pero no la historia no la historia no la constitución no la constitución de los imperios o sea tu referente son los videos de jamás pero ni siquiera ni siquiera cuestionas cómo entró jamás a israel la nación más segura del mundo eso tú no lo cuestionas pero sí pero sí que jamás es terrorista y que está justificado aparentemente toda esta vaina que está pasando otro video que yo tengo el videíto de la fiesta donde masacraron a todos los participantes eso me lo inventé yo y que tú viste y según tú tienes menos peso que el reportaje y una cosa la masacre pero tú viste que eran terroristas de jamás esos que estaban masacrando lo viste hay algún video que tenga esa perspectiva no me imagino y tú no sabes los documentos que hay también que sean que sean que están ahí de masacres de soldados a población frágil a población endeble que no significa mucho de israelíes quien 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 está para justificar una guerra quien está sancionado o cancelado de los servicios de inteligencia del estado de israel no no pero que eso es otro debate porque yo dije que un principio no 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 aquí el problema viene de un principio político no ningún político si tú yo que soy coherente y no me estoy parcializado yo que soy coherente y no estoy parcializado de un lado porque hay una guerra de por medio y hay víctimas de ambos lados más de una que de otra bueno eso son muy bien tú defiendes la tesis de que a israel los sorprendieron y que ellos no es lo que tú dices que yo defiendo eso porque tú que llamas ese terreno yo no defiendo eso pero cuál es tu opinión sobre eso pero yo lo dije aquí en un video yo dije que la inteligencia israelí militar israelí es muy cuesta arriba tú venir a decir que los sorprendieron con eso yo lo dije aquí irresponsablemente entonces pero eso no convierte pero eso no exonera eso no exonera jamás no es que lo exonera pero igual a israel y lo iguala a israel con jamás lo iguala totalmente porque si yo sabía que iban a atacar lo dejaron que atacaran a su gente tienen sangre en las manos si Israel tiene sangre y jamás también pero quien está definiendo jamás usted está diciendo aquí que todo es un orden no estamos hablando de un contexto histórico para entender la situación si está bien un contexto histórico para entender la situación tienen 20 minutos diciendo que jamás es una creación de Israel porque eso es importante decirlo que Israel lo financió y que Israel se autobomó porque eso es importante que palestinas son víctimas no hay un terrorista en palestinas es una invención de Israel bien pero no hay un muerto lo lastimoso de esto es que lamentablemente aparentemente Israel tiene la cancha abierta para lograr su destino manifiesto que es tomar palestina totalmente y expulsar a los palestinos a donde a donde sea porque las potencias no van a hacer nada China no va a hacer nada aparentemente Rusia no puede hacer nada ni Estados Unidos tampoco ¿por qué? porque no tienen motivos para hacer nada el único motivo que tendrían para hacer algo sería la solidaridad con el pueblo palestino y eso no es motivo suficiente parece que los intereses de esas potencias están asegurados con Israel en la situación que está o con Israel dueño de Palestina con Israel dueña de Palestina aparentemente los intereses no son afectados ni de Rusia ni de Estados Unidos ni de China un acto de dignidad de solidaridad lo que acaba de hacer Bolivia quien ha suspendido relaciones con Israel por la matanza y el genocidio que están llevando en Palestina Colombia y creo que Chile también han llamado a sus embajadores nosotros somos la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz José Maracayo suscríbete comenta y comparte